Muy bien, pues sabéis que estamos en una serie de estudios, cuatro estudios que abarcan todo este mes de abril, donde vamos a estar reflexionando o estudiando, profundizando acerca de cuatro declaraciones de Jesús que tienen en común la expresión yo soy, donde Jesús se presenta de diferentes maneras. Y hoy vamos a encontrar esta declaración que luego vamos a estar considerando en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Y luego vamos a estar leyendo en el verso 9 distintas porciones. Pero comenzamos en Juan 8, 12. Y leemos Juan 8, 12. Os espero un poco. Bien, lo tenemos, ¿no? Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no ándala en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y fijaos que cada vez que Jesús se presenta diciendo, yo soy la resurrección y la vida, en la lección anterior, en este caso la luz del mundo, cada vez que él invoca esta fórmula, yo soy para hacer una declaración acerca de sí mismo, justo como en este versículo, él está invocando para sí la identidad del Dios de los judíos, el Dios del pacto, ¿verdad? Recordáis que cuando Dios envía a Moisés a liberar a su pueblo, Moisés discute con Dios, primeramente en que no se ve la persona idónea, pero cuando ya finalmente acepta la tarea, él tiene en cuenta, y me imagino que casi como que visualiza el encuentro con su pueblo, alguien que ha estado muy alejado, 40 años distanciado del pueblo, ahora se va a presentar, y él dice, bueno, y cuando me pregunten quién me envían, ¿qué les digo? ¿De parte de quién voy? ¿Quién eres tú que me envías allí? ¿Cómo me presento? Y la respuesta de Dios es, yo soy el que soy. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, aquí, en ese texto que estamos leyendo, la construcción es muy semejante a la misma expresión que aparece en la Septuaginta, en este pasaje del Éxodo, del libro del Éxodo, en el capítulo 3. La Septuaginta, recordáis que es la traducción al griego del Antiguo Testamento Hebreo. En su momento, el idioma universal, como hoy lo puede hacer el inglés, en aquel tiempo era el griego, era el que se dominaba en la mayor parte de los pueblos, además del nativo, del materno, y se hizo una traducción. Hay toda una leyenda alrededor del nombre de la Septuaginta, de que 70 sabios enterrados en 70 celdas hicieron cada uno la traducción por su parte, y en el día señalado, todos acabaron al mismo tiempo. Y bueno, se reviste todo esto de cierta espectacularidad. No obstante, la realidad es que esta versión, esta traducción al griego, es la que Jesús va a utilizar cuando cita muchas veces las Escrituras. Y la expresión, la fórmula, la manera gramatical de expresarlo, es la misma. De tal manera que Jesús se está identificando a sí mismo como el Dios del pacto del Antiguo Testamento. Y lo que sí podemos apreciar en el capítulo anterior, en Juan 7, es que hace poco estábamos estudiando Marcos, justo el mes pasado, y si recordáis, vimos cómo Marcos nos presenta cinco puntos de controversia con los fariseos, y cómo va creciendo la intensidad para Marcos responder a la pregunta ¿Quién es Jesús? El interés de Marcos es que la gente supiera realmente quién es Jesús. Y esto está a lo largo de todo el Evangelio, la pregunta, ¿verdad?, circulando. Juan tiene el mismo propósito. Él quiere que conozcamos a Jesús. El propósito por el que escribe su Evangelio es para que sepamos quién es Él, y que conociéndolo podamos creer en Él y así tener vida eterna. Ahora, esta revelación progresiva de Jesús va a encontrarse con la oposición de los líderes religiosos, de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas, de los saduceos. Toda esta élite se va a oponer porque de alguna forma Jesús choca con el sistema religioso que ellos habían creado. Y esta hostilidad va a ir increscendo, ¿verdad?, va a ir aumentando. Y así, por ejemplo, en el capítulo anterior, vemos una controversia en la que, en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, pues los líderes ya deciden prender a Jesús. Y esta controversia crece en intensidad al día siguiente, cuando Jesús está en el templo enseñando, y el marco donde Juan sitúa lo que ahora estamos escuchando, esta declaración de Jesús, tiene que ver con el patio donde las personas presentaban sus ofrendas, que era el atrio de las mujeres. La parte más externa del templo era el atrio de los gentiles. Era el lugar donde cualquier persona podía circular, donde estaba el mercado, cualquier extranjero no tenía ningún impedimento en acceder a este lugar del templo, pero era el patio más exterior. El segundo recinto, hacia afuera, era el patio de las mujeres, donde se encontraban los lugares donde se depositaban las distintas ofrendas que tenían los receptáculos forma de cuerno, ¿verdad?, y que cada uno tenía un fin determinado. Uno era para la leña, para pagar la leña que se usaba en el altar, otra para el sustento de los levitas, otra para el aceite que se empleaba para las lámparas, etcétera, etcétera. Y, como decía, esto ocurre en el patio de las mujeres. La afirmación que Jesús hace sucede posiblemente en el momento más álgido de la fiesta de los tabernáculos. Y en esta área del templo había cuatro candelabros enormes que se encendían para la fiesta de los tabernáculos durante toda la fiesta que duraba ocho días. Cada anochecer, al atardecer, se prendían las luces y eran unas luces muy potentes que alumbraban alrededor del templo, ¿verdad?, y posiblemente buena parte de la ciudad. En una noche cerrada, os dais cuenta que una pequeña llama se hace muy visible. Y esta luz en el templo, bueno, no podemos compararla con la luz que hay en las ciudades hoy en día, a la contaminación lumínica, pero no sé si habéis visto, cuando estáis en la carretera, de repente llegando a una población que en el horizonte aún no habéis llegado, pero ya veis la luz iluminada, ¿verdad?, de la ciudad. Pues algo así debía de ser Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos. Y el propósito de estas luces era muy simbólico. Por una parte, pretendía simbolizar que el templo era el centro de la moral y de la religión del mundo, ¿verdad?, de la espiritualidad mundial. Y por otra parte, rememorar, recordar la columna de fuego que había alumbrado al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto cuando salieron de Egipto, guiados por Dios, ¿recordáis el episodio? De tal manera que tenía esta doble faceta simbólica. Y al final de la fiesta, las luces se apagaban al octavo día. Y es en este contexto, posiblemente el último día de la fiesta, cuando Jesús se levanta para hacer esta declaración, yo soy la luz del mundo. No es solo una luz que viene al mundo, en el sentido de alguien que trae luz al mundo, sino que dice que él mismo es la luz del mundo. Y de alguna forma lo que está queriendo indicar, y yo creo que es un mensaje que se nos hace muy claro, es, bueno, habéis visto la luz del templo, la iluminación del templo, cómo rompe las tinieblas de la noche, pues yo soy la luz del mundo y para todos los que me siguen habrá luz, no solo para una noche, sino a lo largo de todo el camino de la vida. La luz del templo es muy brillante, pero al final tintinea, ¿cómo se dice? Tintilea, ¿sí? Bueno, se debilita y se apaga y muere. Yo soy la luz que dura para siempre. Dice que me siga, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta expresión, la luz de la vida, puede entenderse de dos maneras distintas. O bien que es la luz que irradia la fuente de la vida, la luz de la vida, como diríamos, la luz del sol, donde aquí el objeto directo es la vida, o la luz que da vida, ¿verdad? La luz de la vida. No obstante, en este caso, referidos a Jesús, caben los dos significados. Puede significar, y no hay por qué escoger uno u otro, significa las dos cosas. Jesús es la misma luz de Dios que ha venido al mundo y es también la luz que da vida al mundo. De igual manera que una planta no puede crecer si no recibe la luz del sol, pues tampoco nuestras vidas llegan a ser vidas. No podemos desarrollarnos, crecer, tener vida, a menos que la luz de la presencia de Cristo brille en nosotros, ¿verdad? Y Jesús habla de seguirle. Seguir a Jesús es una expresión muy común en nuestra cultura evangélica. Muchas veces animamos a la gente a tomar una decisión, a seguir a Jesús. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de seguir? Bueno, la palabra griega es akoludein y su significado tiene al menos cinco acepciones distintas. Por una parte se refiere al soldado que sigue a su capitán y en cierto sentido, pues el cristiano es un soldado en el ejército de Dios siguiendo las órdenes de nuestro capitán, que es Cristo. También se usa para referirse al esclavo que acompaña a su amo y sabemos, ¿no?, donde quiera que vaya el amo, pues le acompaña a su siervo, dispuesto siempre a atender a cualquier necesidad o encargo que se le haga, ¿verdad? Y de igual manera el cristiano siempre está al servicio de Jesús. También significa aceptar el parecer de un sabio consejero, es decir, seguir el consejo que nos da alguien a quien respetamos, a quien reconocemos sabiduría. En ese sentido, el cristiano encamina su vida y su conducta de acuerdo con el consejo de Cristo. También puede significar prestar la obediencia a las leyes, seguir la legislación, seguir las leyes existentes. En ese sentido, el cristiano acepta la ley del reino y de Cristo como la que gobierna su vida. Y finalmente, para no alargarme, se usa para confirmar que se sigue el razonamiento de alguien. Muchas veces cuando alguien está hablando, con frecuencia cuestiona o pregunta a la audiencia, ¿me seguís? ¿Estáis siguiendo mi razonamiento? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Y en ese sentido, el cristiano debe de atender también las enseñanzas de Jesús con atención para no perder nada. Ahora, cuando hablamos de seguir a Jesús, estamos hablando de entregarnos a Él en cuerpo, alma y espíritu, a obedecerle con todo nuestro ser. Y cuando uno empieza a seguir a Jesús, es cuando experimenta que camina en la luz. Cuando estamos solos, cuando caminamos solos, nos exponemos a andar a tientas, a tropezar. Imaginaos ahora mismo que apagáramos la luz, que apagásemos la luz de este salón y, bueno, aún nos entraría algo de luz de fuera porque los cristales permitirían recibir esa luz. Pero si consiguiéramos hacer una luz o una oscuridad absoluta, colocando cortinas o que ya fuera noche cerrada y no estuviera iluminada la calle, os dais cuenta de que no veríamos nada. Y cualquier movimiento, si no estamos habituados al espacio, concluiría en tropezar, golpearnos la espinilla con algún mueble, hacernos daño, no encontrar la salida. Esto es lo obvio, lo normal que ocurre cuando uno está en oscuridad. Y es a lo que Jesús está recibiendo por oposición. Cuando no tenemos la luz de la vida alumbrando nuestro camino, estamos condenados a movernos a tientas y a golpearnos, a estar perdidos, a no encontrar el rumbo de nuestras vidas, a estar siempre buscando sin encontrar. Y es cierto, yo creo que es una experiencia muy común, aunque no muy reconocida por la gente, cuando se hacen encuestas acerca de la felicidad, es asombroso que un montón de gente dice que es feliz, pero luego tú conoces sus vidas y te das cuenta de que es solo fachada. Dices, vamos a ver, si en España hay 8 millones de alcohólicos, si hay 8 millones de drogodependientes, si hay 16, bueno, no sé cuántos millones de parados, gente que no tiene trabajo, hay un índice muy elevado de personas sin trabajo, ¿de dónde sale que el 90% son felices? Pero, ¿cómo es posible si alrededor de cada una de estas situaciones hay un drama que afecta a una familia? Y cuando lo extendemos, vemos como esto es como un juego de dominó, ¿verdad? Que una ficha toca a otra y el mal de una persona hace que la otra que está a su lado, pues también no pueda ser feliz al ver a esta persona esclavizada o atada o infeliz. Pero estamos condenados a esto y por mucho que seguimos persiguiendo y buscando qué nos hace felices en el mundo y buscamos comprar un coche más potente, comprar una casa o cambiar de ropa, comprar un nuevo vestuario o estudiar una carrera o tener muchos amigos o ir de fiestas o ser famoso o tener poder en mi empresa o cosas por el estilo, al final, independientemente de la dedicación que tú tengas, que sea lo que persigas, hay una insatisfacción dentro de cada hombre que Agustín describía muy bien cuando decía que todo hombre lleva en su interior un agujero del tamaño de Dios. Hay algo que nada puede llenar salvo esa luz que viene a iluminar nuestra vida y nuestro camino. El que tiene un buen guía, el que tiene un mapa para recorrer el camino, pues tiene garantías de poder llegar a su destino. En estas vacaciones de Semana Santa, bueno, yo recurro en el coche al GPS porque me resulta muy cómodo introducir las coordenadas o la dirección y luego seguir las instrucciones del GPS porque finalmente es muy eficaz, me lleva a donde quiero ir y no tengo que preocuparme porque a veces las señalizaciones escasean o no conoces el lugar ni los cambios de autopista y todo es bastante complejo, pero siguiendo las instrucciones, no importa donde te encuentres, si te equivocas, recalcula, al final tú sabes que vas a llegar al lugar. El problema del GPS es que a veces él solo entiende de la distancia más corta y te lleva por caminos que son difícilmente transitables, ¿verdad? Caminos de vacas, caminos por los que no cabe el coche y en más de una ocasión nos hemos visto en apuros, por caminos que nos daban miedo porque realmente podías quedarte atorado, atascado con el coche, pues porque no pasaba o porque realmente no era un camino asfaltado y estaba con unos baches muy profundos. Y mi esposa siempre me recrimina, ¿no? Es que tú le haces caso al GPS, ¿no? Y claro, antes no lo teníamos y siempre llegábamos a todas partes, sí, llegábamos pues porque teníamos un mapa e íbamos mirando el mapa, pero si no tienes un mapa es que muchas veces sería imposible llegar y quien es un buen guía, quien es el guía que conoce el camino y quien tiene el mapa perfecto es Jesús. Por tanto, quien tiene a Jesús tiene garantía de llegar al destino, de seguirles a andar en la luz, a salvo, ¿verdad? Y estar seguros de llegar a nuestro destino, a la vida. Continuamos en el capítulo 9, saltamos y vamos ahora a ver cómo Jesús va a realizar las obras de Dios que tienen que ver con traer luz al mundo. Y en el capítulo 9 leemos los primeros siete versos y como no tenemos tiempo para estudiar todo el capítulo, vamos a escoger algunas porciones, luego saltaremos, pero ya os iré indicando en cada momento. Leemos los primeros siete versos y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Silué que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fijaos que lo dejamos en el capítulo 7 y en el 8 discutiendo con los líderes religiosos, ellos querían apresarlo, apedrearlo en algún momento y Jesús para evitar el que se precipitaran los tiempos porque aún no había llegado su hora, él se retira con sus discípulos y abandonan el escenario del templo para dirigirse a un lugar de Jerusalén que Juan no nos indica. No sabemos hacia dónde fue, no está identificado, pero en el camino, en esa parte de la ciudad vieron a un hombre ciego de nacimiento. Este es el único de los milagros que se nos narra en los evangelios en el que se nos dice que se trata de una dolencia de nacimiento. En el libro de los hechos hay dos casos más también de personas impedidas desde el nacimiento. El primero tiene que ver con el cojo que estaba en la puerta de la hermosa al que Pedro y Juan le van a decir no tenemos oro ni plata, de lo que tenemos te damos. En este caso se nos dice que era cojo desde su nacimiento y también en el capítulo 14 el paralítico de Listra también se nos indica en el verso 8 quiero recordar que era cojo de nacimiento. Pero en la historia, en el relato evangélico este es el único caso de una persona que se indica que su enfermedad proviene ya desde cuando nace, del momento de nacer. Y esto nos indica también que debía de ser una persona conocida de los discípulos de Jesús porque, bueno, Juan no nos da detalles, no nos dice cómo ellos sabían que su enfermedad venía de su nacimiento pero hay un conocimiento porque uno no lleva un rótulo, un letrero diciendo nací cojo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma ellos conocían que era una persona que ya había nacido con esta enfermedad y aprovechan el hecho de este encuentro con esta persona para plantearle a Jesús un tema teológico de controversia entre los fariseos en el mundo judío seguramente se discutía mucho sobre todo. Eran muy acostumbrados a discutir sobre cuántos ángeles se podían pasar posar sobre la cabeza de un alfiler y de ahí para arriba cualquier nimiedad y evidentemente esto también era objeto de discusión y ellos pues querrían encontrar en Jesús una respuesta que solucionara el problema. La discusión consistía en que ellos creían que la enfermedad todo mal era originado a causa del pecado. El pecado era el origen la causa de que a uno le vinieran desgracias enfermedades dolores todo tipo de situaciones graves pero ¿qué ocurre cuando uno ya nace con la enfermedad o nace con un problema o una situación una situación adversa? ¿cómo podemos decir que el origen de esto es el pecado? Y entonces ellos le plantean a Jesús Jesús esta persona que nació siendo ciega si la causa de que sea ciega es el pecado quien pecó él o sus padres los fariseos razonaban que ya que todo sufrimiento era consecuencia o resultado directo del pecado solamente había estas dos posibilidades primera que los padres eran los responsables del problema a causa de su pecado y esta idea de que los hijos heredan las consecuencias del pecado de sus padres es algo que está en la Biblia en el Antiguo Testamento de hecho aparece repetidamente por ejemplo en Éxodo 25 en el decálogo cuando Dios dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí él declara yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen más adelante 14 capítulos más adelante vuelve a decir que Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado que él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación y el salmista dice del malvado en el Salmo 109 14 venga en memoria ante el Señor la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado y Isaías también habla de las iniquidades de ellos y dice las iniquidades de sus padres se refiere a esto y llega a decir yo les mediré en el seno el pago de sus obras antiguas ¿entendéis lo que está diciendo? las obras antiguas las obras que hicieron anteriormente yo les pasaré factura en su seno en su gestación en la gestación y por tanto una de las ideas que aparece en el Antiguo Testamento es que Dios visita es decir Dios castiga los pecados de los padres en los hijos y en ese sentido no debemos de olvidar de que nadie vive únicamente exclusivamente para sí mismo es decir que lo que yo hago con mi vida no es verdad que solo me afecta a mí esta idea de que es mi cuerpo y lo que yo haga con mi cuerpo a nadie le importa que yo puedo hacer lo que quiera y solo es cosa mía no es verdad porque lo vemos constantemente el hecho de que si tú estás embarazado embarazada lo que tú comas lo que tú bebas si decides fumar o no fumar no solo le afecta a tu cuerpo sino que le va a afectar al hijo que vas a alumbrar y esto se va a hacer evidente porque pues muchas veces la consecuencia de que una madre beba es que el niño o fume es que el niño va a precisar de ser incubado porque a lo mejor los pulmones no se han desarrollado o el hecho de que beba pues está asociado a problemas luego mentales ¿verdad? de desarrollo de la mente etcétera etcétera y en ese sentido lo que uno hace le afecta al hijo físicamente pero no solo ocurre físicamente sino que también el estrés con el que tú vives tus malas decisiones etcétera etcétera se van a transmitir a tus hijos el ambiente de tu hogar si es un ambiente pacífico o un ambiente crispado el ejemplo que tú les des les va a afectar para bien o para mal el hecho del maltrato generalmente fijaos que hay un patrón que se aprende por imitación los niños aprenden por imitación y es muy común encontrar que un alcohólico suele ser hijo de alcohólicos es muy común que un alcohólico tenga como hijo o tenga entre sus hijos otros alcohólicos y que un drogadicto tenga drogadictos y que un maltratador dé lugar a un maltratador porque hay una educación a veces ambiental no intencional no directa pero sí ambiental que configura la vida de nuestros hijos y los determina en un camino ¿verdad? que no es el que ellos van a escoger necesariamente sino que son conducidos por nuestras malas o buenas decisiones por tanto cuando pecamos ponemos en movimiento una cadena que tiene consecuencias y a veces en fin que se van transmitiendo de generación en generación por tanto es una realidad que a veces los pecados de los padres los van a pagar los hijos pero la otra posibilidad que se planteaban es que aquella persona misma fuera la responsable de su condición y esto llevó a los judíos a suponer la posible existencia de un pecado prenatal de parte de la persona que sufría el mal ellos creían que incluso el feto el bebé el embrión podía pecar en el vientre de su madre o también había la idea de algún segmento del judaísmo de la creencia en la preexistencia del alma esto lo habían tomado de los griegos especialmente Platón sabéis que él hablaba acerca del mundo de las ideas luego el mundo de la materia lo espiritual era lo bueno y hablaba de las almas que eran buenas en esencia y que lo que las corrompía era el tomar un cuerpo que era materia y que era negativo los judíos influenciados por el platonismo también muchas veces pues dieron lugar a este tipo de creencia en la preexistencia de las almas en un lugar antes de la creación del hombre en el Edén ya existían las almas y que las almas luego eran destinadas a los cuerpos en el momento de la concepción de hecho en el libro de sabiduría no sé si conocéis este libro es uno de los libros que hay en las Biblias católicas que nosotros los evangélicos llamamos apócrifos y los católicos denominan deuterocanónicos son siete libros que Jerónimo introdujo en su traducción de la Biblia vulgata al latín cuando tradujo la Biblia al latín y los puso como una separata en medio de los dos testamentos como una parte con un preámbulo indicando que no eran parte de la escritura pero que su lectura era conveniente y efectivamente son libros convenientes de conocer porque relatan un periodo bíblico sobre que hay silencio el periodo intertestamentario ahí se nos relata acerca de las guerras de los macabeos las guerras por la independencia judía el periodo griego de sometimiento de los eleucos de los tolomeos etcétera y en ese sentido pues son útiles su lectura uno de estos siete libros es el libro de sabiduría y en el para que lo entendáis los católicos hablan de que son deuterocanónicos deutero quiere decir en griego segundo segundo canon hubo un primer canon al final de bueno el canon que aprobó el antiguo testamento es de finales del primer siglo principios del segundo siglo en Hamnia y ahí se estableció se cerró el canon de la biblia el antiguo testamento tal como lo tienen nuestras biblias no obstante en Trento quiero recordar es cuando la iglesia católica en el concilio de Trento acuerda que todo lo que hay en la biblia de tapa a tapa es palabra de Dios si bien en principio se aceptó como de un nivel inferior luego se igualó toda y toda la consideran palabra de Dios estos siete libros serían considerados como aceptados en este segundo canon para nosotros decían consideramos que es literatura apócrifa espuria que no pertenecen a a a a los libros sagrados y prueba de ello es la forma en la que escriben sus autores por ejemplo en el último libro de los macabeos termina el autor haciendo un comentario acerca de bueno he hecho lo mejor que he podido si he cometido errores espero que me disculpéis más o menos viene a referirse esto y os dais cuenta de cuánta diferencia hay con los profetas que decían así dice el Señor o sea aquí no hay error esta es la palabra de Dios que os transmito con fidelidad esto es lo que Dios dice esta es palabra de Dios etcétera etcétera evidentemente los autores de estos libros no 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 estaban transmitiendo una palabra fiel sino lo que ellos querían transmitir siendo conscientes de su posibilidad de error ahora ¿qué quería decir? bueno la cita que quiero leer del libro de sabiduría 819 dice ahora bien yo era un niño bueno por naturaleza y me tocó en suerte un alma buena Y esto, como decía, si bien no es la palabra de Dios, sí que refleja el pensamiento de la época, que es coincidente con lo que hablábamos de los griegos, de esa creencia en un alma preexistente. Yo era bueno y tuve la suerte de que me vino un alma buena, así que me fue bien. Así que en tiempos de Jesús, algunos judíos creían que la aflicción de una persona podía venirle por un pecado que podía haber cometido antes de nacer, bien en el seno de la madre o esa alma preexistente que podía ser buena o mala también ya. Continuamos leyendo en el verso 3, respondió Jesús a esta cuestión, ¿quién pecó, éste o sus padres? Y Jesús responde, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fijaos que Jesús va a responder directamente a esta pregunta, no le abade, y afirma que la ceguera de este hombre no es el resultado de los pecados cometidos, ni por los padres, ni por esta persona, evidentemente antes de haber nacido. En cambio, la conmovedora situación de este hombre va a ofrecer una oportunidad para demostrar las obras de Dios y también para dar una poderosa elección espiritual a sus discípulos. Y es que, aunque algunos problemas físicos y de otra índole pueden ser resultado directo del pecado de una persona, efectivamente, muchas veces una enfermedad veneria es el resultado de una vida promiscua, ¿verdad? Si tú eres fiel a una persona y ella te es fiel a ti, no vas a contraer enfermedades venerias o de otra índole, ¿verdad? En ese sentido, no siempre, no todas las dificultades, no todos los males están relacionados directamente con el pecado. Y Jesús lo dice claramente en este versículo. La cuestión es que nosotros, como seres humanos, no tenemos la capacidad para discernir cuáles situaciones son causadas por el pecado y cuáles no. En alguna situación es evidente, ¿verdad? El hecho de que un drogadicto comparta la jeringuilla con otras personas y contraiga hepatitis C, pues es común y una consecuencia directa de su adicción. Esto no quiere decir necesariamente, bueno, no vamos a ir por ahí. No obstante, insisto, a veces la relación es obvia, es visible, pero otras muchas veces no. No sabemos si la situación que una persona está viviendo está originada por sus malas decisiones o por la crisis mundial o por la pandemia o porque alguien ha hecho mal contra ellos, contra estas personas, etcétera, etcétera. La cuestión es que entrar en debate si ayudar a estas personas porque lo que están viviendo se lo han buscado o no, es además de gratuito porque no hay una respuesta cierta para ello, yo creo que innecesario e improductivo. Lo que tenemos que entender es que si podemos hacer bien, debemos de hacerlo. Y cuando se presente la oportunidad, si podemos sanar, no hay que discutir cuál es la causa, sino ayudar a la persona en su dolor. Y fijaos que la aflicción, el dolor, la disilusión, la pérdida de un ser querido, son siempre oportunidades para que se manifieste la gracia de Dios, para que la gloria de Dios se haga visible. Primero, porque permite al paciente mostrar a Dios en acción. ¿Recordáis a Pablo y su aguijón? Al final, él se da cuenta de que su enfermedad, si es que era una enfermedad su aguijón, era un motivo para gloriarse y no para quejarse. Porque cuando era débil, a causa de esta circunstancia, entonces descubría que en realidad era fuerte porque en su debilidad residía el poder de Dios. Se entiende claramente, no voy a abundar en ello, ¿verdad? Pero resulta que a veces uno cree que si estuviera sano podría hacer más y resulta que no. Que es cuando, si tuviéramos más medios, si tuviéramos más recursos, si tuviéramos más dinero, y no es verdad. En las iglesias de Asia, que aparecen en la Odisea, o perdón, en el libro del Apocalipsis, es precisamente la Odisea, es la que se señala que es una iglesia rica, una iglesia que tiene de todo, que considera que no tiene necesidad de ninguna cosa, sin embargo Dios dice que es pobre, desventurada, desnuda, ¿verdad? Que no tiene nada. Y es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, cuando nosotros tenemos de todo, a veces el problema está en que no necesitamos ni a Dios para hacer lo que queremos hacer. Pero cuando no tienes nada, entonces dependes de Dios para todo. Y cuando tú dependes de Dios, Dios se va a mover y va a actuar, y entonces la gloria de Dios se va a manifestar. Y en ese sentido, cuando llega el desastre o la aflicción a una persona que conoce, bueno, cuando llega a una persona que no conoce a Dios, pues es normal que se desmorone. Pero cuando esa persona conoce y camina con Dios, Dios va a mostrar una fortaleza, una paz, una entereza que va a ser un testimonio al mundo y que va a glorificar a Dios. Dios se va a glorificar a través de esa situación. De manera que cualquier clase de sufrimiento es una oportunidad para que se muestre la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero también se muestra la gloria de Dios cuando ayudamos a los que pasan por dificultades o por dolores. Y les podemos mostrar la gloria de Dios, que no es otra cosa que mostrar quién es Dios, mostrar a Dios. Un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de segundas oportunidades. Continúa diciendo Jesús, Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y notar que aquí la palabra día, en este contexto, se refiere al tiempo del ministerio terrenal de Jesús. Está hablando del tiempo en el que él va a estar en la tierra. Durante su ministerio, Jesús tenía que hacer las obras que Dios había mandado a hacer para demostrar su gloria a los hombres. Pero esto iba a tener fin y iba a ser muy pronto, ¿verdad? En tres años se iba a terminar el día para Jesús. Y por eso, él se apresuraba a llevar a cabo todo lo que el Padre le había ordenado. Por contra, aparece la noche. La noche llega y, desde luego, la noche es una referencia a ese tiempo en el que ya no se puede trabajar. En los tiempos antiguos, cuando no existía la electricidad, la energía eléctrica, la jornada laboral venía marcada por el sol. El día se dividía entre el tiempo de luz, el día y la noche. El día era para trabajar y, cuando se hacía de noche, todo el mundo tenía que recogerse y descansar porque no se podía hacer otra cosa. No había luz para alumbrar los campos, los caminos, de tal manera que los peligros eran muchos y se acababa, cesaba toda actividad. Y, en ese sentido... El día era para trabajar, como decía, la noche para descansar. Y es verdad, como apuntaba, que Jesús tenía que darse prisa con el trabajo que Dios le había encargado porque le faltaba poco para que anocheciera. La noche de la cruz estaba a la vuelta de la esquina y él había decidido aprovechar el tiempo. Ahora, esta afirmación de Jesús es, para todos nosotros, al mismo tiempo, una exhortación como una advertencia. Nos anima a hacer el trabajo que tenemos que hacer durante el tiempo que es de día porque llegará la noche cuando no podamos hacerlo. Y, en ese sentido, ahí está la advertencia, que habrá un momento donde ya no podremos hacer las cosas que queremos hacer. Y lo cierto es que no sabemos cuándo se hará de noche. Mirad, esta semana pasada, en Semana Santa, la campaña de la DGT que lanza cada año en vacaciones, porque va a haber muchos desplazamientos, anunciaba que, según el Big Data, la inteligencia artificial había estimado que este año en España habría 38 víctimas mortales. Bueno, al final, no sé si fruto de la campaña o de otras circunstancias no se llegó a esta cifra, ya ha habido 29 fallecidos en las carreteras, en esta semana pasada. Como consecuencia de los desplazamientos, gente que iba de vacaciones, que había contratado excursiones y había pagado noches en un hotel y, yendo hacia el hotel, no llegó a disfrutar de sus vacaciones porque en un accidente en la carretera se le acabó el día, ya vino la noche sobre él. Y con esto lo que quiero señalar es que es tan impredecible que a veces damos por sentado que habrá un mañana como seguramente muchos ucranianos estaban un día, y conocéis casos, ¿verdad? La televisión nos ha bombardeado con historias de gente que estaba visitando a un amigo y de repente, al día siguiente, de haber llegado, se encontró con que estalla la guerra y ya no tiene forma de salir. Y algunos con más suerte y otros con menos porque ahora empezamos a conocer los resultados de esta guerra y las cosas comunes y la cantidad de gente que tenía una vida normal, igual que la nuestra, que vivían en ciudades como la nuestra, del tamaño de la nuestra, con actividad económica como la nuestra, con los problemas del coronavirus, como nosotros, con sus preocupaciones de amores, de deudas, de hipotecas, de compras, de proyectos, de sueños, de vacaciones, como nosotros. Y de un día para el otro se acabó, se acabó la vida. Y esto, quiero decir, estamos muy cerca de que también nos pueda afectar a nosotros, porque ya veis que la amenaza de una guerra nuclear no es algo baladí. Es decir, pues ayer, no creo que era, o anteayer, Putin lanzaba un mensaje a Occidente, pues haciendo unas pruebas con un misil nuclear, pues que recorre, creo que 9.000 kilómetros. Es decir, no hay ningún lugar del mundo a salvo. Y esto quiere decir que por cualquier circunstancia, una enfermedad, cuántas vidas se cobró el virus, ¿verdad? Un accidente, cualquier circunstancia natural nos puede provocar el que ya no tengamos un mañana. Y por eso procrastinar, estar postergando, el hacer las cosas que debemos de hacer es algo necio. Posiblemente llegue un momento donde algunas personas lo que más les duela, lo que más lamenten, de lo que más se arrepientan es de no haber hecho las cosas que querían hacer. Porque no han tenido la oportunidad, porque de repente se les acabó el tiempo. Porque a lo mejor viene una enfermedad que te postran en la cama y ya no puedes hacerlo. O porque resulta que tu padre o tu hijo o tu esposa con quien quería reconciliarte, a quien querías pedirle perdón, pues ellos han tenido el accidente y ahora no te pueden escuchar y tú te quedas con eso guardado y te vas a arrepentir toda la vida de no haber hecho las paces antes, de no haberle dicho a las personas que eran importantes en tu vida cuánto las amabas, etcétera, etcétera. Por tanto, está ahí la advertencia. La Biblia nos dice que ahora es el tiempo aceptable de salvación. Fijaos que me estoy adelantando. En el verso 5, Jesús dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y fijaos que esto es un eco de Juan 8.12 cuando se declaró como yo soy la luz del mundo. No es verdad, no hay tanto contenido teológico en esta declaración, no está la fórmula completa, pero aún así es una declaración significativa. Él se está recibiendo, fijaos, al tiempo de su encarnación, entre tanto que estoy en el mundo. Y no está diciendo que su vida o su obra sean limitados, pero sí que nuestra oportunidad para responder, nuestra oportunidad para recibirle a Él, recibir la luz, sí que es limitada. Todos vamos a tener la oportunidad de recibir a Jesús como Salvador, pero si no la aprovechamos en su momento, puede que no tengamos segundas oportunidades aquí. Dios nos dice hoy es el día aceptable de salvación, ahora es el momento. Y insisto, no es que el poder de Jesús disminuya o que su luz se haga difusa, sino que si aplazamos esa decisión, vamos perdiendo capacidad de hacerla con el paso de los años. En mi juventud había un folleto, creo que editado por Testimonio Cristiano a Cada Hogar, que era una tira cómica, bueno, cómica, una tira así de cómic, y en ella aparecía un hombre y la frase aparecía primero como niño, pasando por las diversas etapas del ciclo vital, como niño, como joven, como adulto joven, como hombre maduro y como anciano, y en cada viñeta aparecía la frase demasiado joven para comprometerse. Luego ya estaba preocupado con los estudios, demasiado ocupado para comprometerse. Luego ya terminó los estudios empezando con el trabajo, el matrimonio, demasiado no sé qué, y siempre era un momento inapropiado y siempre era como no, este no es el momento oportuno para tomar una decisión para seguir a Jesús. La última viñeta aparece el hombre en la tumba y dice demasiado tarde. Antes era demasiado pronto, demasiado ocupado, siempre había alguna excusa hasta que ya es demasiado tarde. Hay un autor, Starbuck se llama, lo recuerdo por la cafetería, pero él escribió un libro, Psicología de la religión, y en él hace unos estudios interesantes y hay unas estadísticas acerca de la edad en la que se producen las conversiones y el porcentaje más elevado se encuentra entre los 12 y 16 años. Ahí es donde el mayor número de personas toma la decisión de seguir a Jesús. Luego, la cifra cae de una forma abrupta de los 16 a los 20 y a partir de los 30 son muy raras las conversiones. A partir de los 30 dice, son muy raras estadísticamente, es un estudio hecho y por tanto son datos bastante objetivos. Pero lo que nos señala también es que nosotros tenemos un tiempo en donde somos sensibles a la voz del Señor. Pero si nosotros rechazamos esa invitación, ese llamado, va a ocurrir algo que ocurre ya de forma natural. Sabéis lo que es un callo, ¿verdad? Una dureza en la piel. ¿Sabéis cómo se produce un callo? Cuando tú rozas el dedo por tocar la guitarra, tocas una cuerda y la tocas repetidamente o rozas con algo o coges un martillo y estás rozando y en la zona donde tocas repetidamente al final se produce una dureza. Al principio una llaga te va a doler pero si tú sigues sin hacerle caso al final se produce una dureza. Es decir, se superponen capas de piel de modo que la piel se protege contra esa acción para que no te dañe. Y esa dureza lo que provoca es insensibilidad. Ya no sientes dolor, ya no te hace daño. Pero esto ocurre lo mismo por ejemplo con el oído. La gente que vive cerca de la vía del tren cuando escucha el ruido del tren repetidamente y ya deja de hacerle caso al principio la primera vez se alerta. ¿Qué fue eso? Ese ruido. Ah, el tren. Vale. Luego lo oyes ah, ya no te asusta tanto. Ah, es el tren. Y ya sigues tu vida normal. El oído desconecta y llega un momento donde tú ya no escuchas ese sonido. Pasa el tren y tienes una visita en casa y dices ¿qué fue eso? Y dices ¿qué? El que no oíste. ¿El qué? Porque el oído deja de oír y lo mismo ocurre con el corazón. Cuando el Señor llama a la puerta de tu corazón y tú cierras la puerta de tu corazón porque no es el momento oportuno según tú o porque piensas quizás mañana lo haré al final bueno mañana volves a escuchar tendrás la oportunidad de responder pero si sigues postergándolo va a llegar un momento donde ya no vas a escuchar. No es que Dios no llame a tu corazón es que tú no vas a poder escucharlo. Él seguirá insistiendo a la puerta llamando porque a él no se cansa ni desiste pero tú ya no escucharás su llamado. Y esto es característico quiero decir porque hay indicadores que lo muestran que a partir de determinada edad como que ya nos hemos endurecido nos hemos afirmado nuestras propias convicciones nos hemos hecho ciegos y ya no estamos dispuestos a cambiar de punto de vista y se nos hace demasiado tarde. Dicho esto y se me come el tiempo escupió en tierra hizo lodo con la saliva untó con el lodo los ojos del ciego fijaos que que este es uno de los dos milagros en los que nos dice que Jesús utilizó saliva para efectuar una sanidad. El otro es está en Marcos y es cuando sana un tartamudo y sordo ¿verdad? Y es un poco a nuestra cultura occidental extraño esto de escupirle a alguien nos resulta desagradable antihigiénico pero en el mundo antiguo era muy corriente porque había la creencia de que la saliva tenía propiedades curativas. De hecho hoy en día hay quien dice que la saliva del perro es antiséptica ¿verdad? Yo no os quiero decir lo que hace mi perro que es lo que lleva a la boca pero no me fiaría yo no le dejaría que me la miera a la cara ni que me la miera una herida. En todo caso sí que cuando nos hacemos daño con frecuencia nos llevamos el dedo a la boca y la idea que subyace supongo es que desinfectamos la herida la estamos lavando. La cuestión es que yo me pregunto bueno ¿por qué Jesús hace esto? ¿Creía también Jesús que tenía propiedades curativas la saliva? Yo estoy convencido de que no pero yo creo que eres un buen médico y un buen médico se da cuenta de las necesidades de sus pacientes y es capaz de ponerse en la situación del paciente no en la suya. Por eso a veces el médico receta placebo ¿sabéis lo que es un placebo? ¿no? Un placebo es un falso medicamento es algo que no contiene ninguna propiedad terapéutica es agua es suero ¿verdad? Pero a ti te da agua en un envase médico en una ampolla y te dice tómatelo échalo ahí tómatelo como un jarabe y tú te lo tomas creyendo que es medicina y eso afecta a tu psique de tal manera que te cura encuentras alivio porque a veces el problema no es físico y el médico lo detecta pero es un problema espiritual un problema psíquico mental anímico y el médico sabe que la forma de curarte es cambiar tu forma de pensar tu creencia en cuanto a lo que te pasa y lo hace proveyéndote de una falsa medicina ¿está mal intencionado el médico? ¿te está engañando? ¿no? está curándote y yo creo que Jesús aquí lo que busca es adaptarse a la cultura de su tiempo a sus supersticiones incluso aunque él no creía en esto pero sí para provocar para ayudar a despertar la fe en la persona porque como veíamos en la lección anterior en Juan 11.40 Jesús le dijo a Marta no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios porque ¿qué ocurre si no crees? que no verás la gloria de Dios insisto nuevamente no porque Dios no esté obrando mi padre hasta ahora trabaja decía Jesús Dios está obrando cada día a tu alrededor pero si tú no tienes fe no vas a ver a Dios no vas a ver su gloria vas a creer que va a ser resultado de la naturaleza o de alguien que te ayudó o que lo que fuera pero no vas a ver la gloria de Dios porque para ello hace falta fe es la condición sine qua non y Jesús lo sabía por eso siempre busca provocar en las personas una fe por pequeña que sea porque hay gente que tiene también una creencia equivocada hay gente que viene al pastor o a una persona que respeta y dice hola tú por mí porque tú tienes más fe pero nunca es un problema de cantidad de fe no se trata de quién tiene más fe Jesús dijo que si tú tienes fe como un grano de mostaza y cuando habla de un grano de mostaza está diciendo mira es la medida más pequeña que existe alguien muy purista dirá bueno hay semillas que se han descubierto más pequeñas vale en el contexto de Jesús en la cultura era la semilla más pequeña y por tanto lo toma como ilustración para decirte mira lo más pequeño menos que esto no existe es decir que la fe más pequeña que puede existir la más diminuta mueve montañas no hay nada imposible para aquel que tiene fe aunque sea como un grano de mostaza por tanto tú no necesitas mucha fe lo que necesitas es fe creerle a Dios creer en Jesús y él va a obrar de una forma ilimitada moviendo cualquier montaña dice Jesús ve a lavarte en el estanque de Silué que traducido es enviado fue entonces se lavó y regresó viendo y bueno seguimos en el versículo 35 saltamos rápidamente oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo crees tú en el Hijo de Dios respondiendo él dijo ¿quién es Señor para que crea en él? le dijo Jesús pues ya ha visto y el que habla contigo él es y él dijo creo Señor y le adoro fijaos que después de haber recibido la vista nos lo podemos imaginar alguien que había nacido siendo ciego y de repente por primera vez ve imaginaos lo que sería cuando llega a su casa a su barrio a su no sé por el camino yo recuerdo cuando tuve una gran noticia y es que me libré del servicio militar que en mi tiempo era obligatorio por sorteo como yo soy del Belvibum había más niños que habían nacido que plazas que se necesitaban y entonces sortearon los excedentes y a mí me tocó y me libré de hacer el servicio militar y cuando fui al cuartel para ver mi destino y vi que era excedente que no tenía que hacerlo desde el cuartel hasta mi casa que debía de haber unos seis kilómetros fui no corriendo fui volando fui pegando saltos es que no tocaba el suelo e iba por la calle haciéndole gestos a la gente y diciéndole he librado a gente que no conocía ahora yo me imagino a este ciego yendo por la calle y gritando ahora veo ahora veo ¿no? o puedo verte es rojo no sé no sé pero que no podría contener la alegría la expresividad ¿qué ocurre? que la gente que le escucha al final lo llevan a los fariseos no sé por qué razón ven la necesidad de que los líderes religiosos entren en escena y estos tienen un problema teológico porque la sanidad ocurrió un día de reposo y entonces para ellos cualquiera que quebrantara un mandamiento de Dios no podía ser bueno no podía ser un hombre de Dios así que ellos están empeñados en acusar a Jesús y quieren poner a este hombre en contra de Jesús pero este hombre no puede ponerse en contra de Jesús porque él le cambió la vida ¿verdad? de tal manera que le interrogan y como no estaban satisfechos van a interrogar a los padres y tampoco quedan satisfechos vuelven a interrogar a este hombre con amenazas y demás y fijaos que este hombre que no sabía quién era Jesús lo describe primeramente en el verso 11 como aquel hombre después como siguen insistiendo y diciéndole que era un profeta o un pecador él le dice bueno yo no sé si es pecador o no pero yo creo que era un profeta va a decir en el verso 17 y finalmente va a afirmar que era un hombre enviado de Dios era un hombre de Dios y al final los líderes están tan rabiosos porque no consiguen hacerle cambiar de opinión que lo expulsan de la sinagoga acusándolo de ser pecado de ser culpable de pecado prenatal dice tú que has nacido en pecado nos vas a enseñar algo a nosotros y lo acusan de eso de haber pecado en el vientre de la madre ahora oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? y respondió él ¿quién es Señor para que crea en él? fijaos es interesante me llama mucho la atención el hecho de que oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo ¿os dais cuenta lo que está ocurriendo? es Jesús el que fue a buscarlo a él es Jesús el que constantemente está buscando a los pecadores es Dios el que se acerca a nosotros no nosotros el que busca a Dios la Biblia dice que no hay quien busca a Dios no hay ni siquiera uno que sea bueno y tenga esto de propia iniciativa pero Dios no deja de buscarnos a nosotros y recorre toda la distancia y cuando le haya entonces le ayuda a desarrollar su fe y le pregunta ¿crees en el Hijo de Dios? bueno ¿quién es? no lo sabe aunque creo que ya lo intuye a estas alturas pero él manifiesta su disposición a aceptarlo ¿quién es para que crea en él? ¿qué ocurre? que lo que ha hecho Jesús en su vida como que predispuso a esta persona lo que tú digas tiene que venir de Dios será bueno donde tú señales ese camino que yo quiero seguir si tú dices que tengo que creer en alguien yo voy a creer en ese alguien fijaos el poder que tiene la influencia de las vidas cuando hablamos de creer ¿sabes que tenemos un problema? ¿no? y es que el verbo griego que se traduce en distintas formas como creer se relaciona con el sustantivo correspondiente a fe normalmente el sustantivo comparte la misma raíz que el verbo caminar yo camino tú caminas el camina beber yo bebo tú bebes el bebe y así pensad en cualquier sustantivo y cuando lo conjugamos de forma verbal coincide la raíz pero fe yo feo nadie se va a llamar así entonces lo conjugamos como yo creo pero en castellano se da cuenta de que creer indica por una parte algo intelectual y por otra parte no lleva implícita convicción porque muchas veces decimos la expresión bueno y vendrá Samuel creo que sí ¿qué quiere decir eso? que no tengo ni idea que tanto puede ser que sí como que no lo dudo pero quizás es probable creo que sí que hay posibilidad de que venga pero no implica convicción certidumbre seguridad en ningún sentido ahora creer en la Biblia cuando se habla en el contexto de la salvación no solo es una convicción intelectual y saber que algo es cierto va mucho más allá e implica compromiso implica seguimiento lo que decíamos antes ¿verdad? y tiene que ver con algo experimental ¿verdad? entregar la vida poner la vida confiar de tal manera que me dejo llevar ahora Jesús le dijo y termino ya con estos últimos versos pues le has visto y el que habla contigo él es y él dijo creo Señor y le adoro creo Señor y la consecuencia es que él expresó total devoción le adoró lo reconoció como Señor en sus vidas y esta es la condición necesaria no basta con creer que Jesús es el Hijo de Dios no basta con creer que Dios es verdad no basta con creer que la vida es la palabra de Dios no basta con creer que hay vida después de la vida o después de la muerte no basta con creer en el cielo y en el infierno no tenemos que llegar al punto de rendirnos a los pies de Jesús de hacerlo Señor de nuestras vidas y fijaos que al final termina diciendo Jesús para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron acaso nosotros somos también ciegos Jesús le respondió si fuerais ciegos no tendríais pecado más ahora porque decís vemos vuestro pecado permanece y permitidme solo un minuto para señalar algo importante aquí fijaos que los fariseos Jesús no entra en contradicción con otros lugares por ejemplo Juan 3.17 donde dice que no vino al mundo para condenar al mundo él no viene para ejecutar un juicio inmediatamente pero es verdad que su presencia nos coloca en una tesitura que nos juzga es decir él va a ser o una piedra sobre la que edificar nuestras vidas o una piedra que nos desmenuza una vez que Jesús es presentado que tenemos la verdad ante nosotros el rechazarla el negarla el apartarla el postergarla nos va a juzgar el hecho de saber que estaba ahí a nuestro alcance y no lo que hemos querido aceptar será un testimonio contra nosotros que nos va a condenar ahora los fariseos cuando escuchan esto se sienten aludidos y dicen ¿qué quieres decir? ¿que nosotros somos ciegos? ¿acaso nosotros somos también ciegos? evidentemente eso es una pregunta formulada de manera retórica ellos ya se saben la respuesta no nosotros somos los iluminados nosotros somos los sabios en Israel somos los maestros de la ley pero Jesús le responde si fuerais ciegos no tendríais pecado más ahora porque decís vemos vuestro pecado permanece y solo una clave para entender esto que Jesús está diciendo si fuerais ciegos no tendríais pecado ¿qué quiere decir? que el que es ignorante no es responsable del mal que hace que el que peca pero no sabe que es pecado no está cometiendo un pecado no porque la ignorancia del pecado no te exime de la culpa igual que la ignorancia del delito no te exime de la responsabilidad en ningún gobierno ninguna ley ¿verdad? y en ese sentido lo que está diciendo la clave está en la segunda parte porque decís vemos vuestro pecado permanece es decir si fuerais ciegos vuestro pecado no permanecería pero porque decís vemos permanece ¿entendéis? la clave está en permanece ¿en qué sentido? si reconociérais que erais ciegos no permanecería porque yo os daría luz ¿por qué? porque vosotros buscaríais ayuda si tú sabes que estás enfermo si tienes síntomas graves vas al médico ¿a quién le gusta ir a urgencias y estar cinco horas esperando allí a que te atiendan? yo no conozco a nadie que le guste hay raros para todo pero bueno en todo caso yo nunca tengo deseos de ir al médico salvo que me encuentre enfermo si estoy enfermo lo que quiero es que el médico me diga mira no tienes nada y por lo menos me quedo tranquilo o es un virus tómate esto y ya está vale pues ya me estoy tranquilo aceptando que no es grave y lo que ocurre es que cuando tú reconoces tu necesidad vas a buscar la solución y si tú reconoces que estás ciego y alguien te puede dar luz tú vas a pedirle ayúdame pero si tú crees que no necesitas ayuda de nadie entonces vas a permanecer ciego es esto lo que Jesús está enseñando mira leía esta semana también acerca de un autor de un libro no recuerdo ahora el título pero el autor es un hombre ateo que escribe contra la resurrección de Jesús argumentando contra la resurrección y argumentaba entre las muchas cosas que dice que son fruto muchos de sus argumentos de una lectura muy superficial de la Biblia y muy prejuiciosa argumenta que hay contradicción entre los testimonios de los distintos evangelistas porque unos dicen que se apareció primero a las mujeres mientras que otros dicen que fue primero a Cefas y otro que a los discípulos de Maús bueno os dais cuenta de que es una lectura muy prejuiciosa y superficial al final decía esta persona que es más fácil creer que el cuerpo fue robado o que alguien pudo resucitar claro desde qué perspectiva que es más fácil creer que alguien que murió y que ya no está en la tumba el cuerpo se lo llevó alguien o que resucitó ¿qué sería más fácil creer para vosotros? Pues depende de quién estemos hablando si creemos en un Dios todopoderoso el hecho de creer en la resurrección no implica ninguna dificultad pero si tú no crees en la existencia de Dios entonces creer en la resurrección se te va a hacer una montaña inexpugnable entonces lo lógico es pensar en contra de todas las pruebas que se robó el cuerpo a pesar de que había una guardia romana puesta allí por los sacerdotes y que al final ellos mismos pues no pudieron explicar lo que había acontecido pero no estaban dormidos esta fue la historia que se inventó también por dictado de los sacerdotes las vidas de las personas cambiadas un día escapando ocultándose llenas de miedo al día siguiente exponiéndose dispuestos a entregar su vida afirmando una verdad que en realidad ellos sabían que era mentira pero dispuestos a morir por una mentira alguien está dispuesto a morir manteniendo una mentira pudiendo salvarse diciendo la verdad verdad no y en ese sentido bueno al final nos encontramos esto lo que decíamos podemos permanecer en nuestra ceguera porque al final uno escoge ser ciego pero cuando uno se reconoce ciego entonces hay solución porque Jesús es la luz del mundo y el que le sigue no anda en tinieblas y el que le sigue